ok buenas noches creo que voy a esperar la película basada en ese libro qué tal muy buenas noches a todos el título de hoy es lfs linux que sería linux from scratch compilando por horas y días prácticamente recuerdo que cuando hice el vídeo de boy linux alguien me preguntaba que si boy linux porque yo puse en el título boy linux una distro independiente entonces en la pregunta que me hacía y me decía que si linux from scratch era una distribución de linux independiente o que si boy linux era igual a linux from scratch linux from scratch no es una distribución de linux linux from scratch es un libro o un manual de instrucciones para que nosotros mismos instalemos a pulso compilar y todo todos los paquetes para tener una instalación de linux revisando la página lo que uno tiene es un libro de cerca de 300 páginas aquí está un libro completo de 300 páginas con 11 partes 11 partes para hacer la instalación paso a paso de linux por supuesto que cuando terminamos este primer libro de linux from scratch vamos a terminar en una consola tty en una no vamos a tener una sesión gráfico sin una sesión gráfica sino que vamos a tener una consola tty al final lo que vamos a hacer es que se van a instalar paso a paso cerca de 90 paquetes que son todos estos de aquí jacob roman pregunta que si está en español no está solamente en inglés creo pero a ver traducciones dice en chino en francés en alemán en italiano en japonés y en coreano está en portugués no no definitivamente oiga me extraño no está en español yo estoy siguiendo la versión que dice estable lfs consiste en di es la versión 12.1 está si también está en pdf también se puede descargar aquí en pdf aquí en descargas download es decir lo que uno va a descargar aquí no es una distribución de linux uno va a descargar únicamente un libro pero bueno yo estoy leyendo la versión online y estoy siguiendo esta versión estable linux from scratch entonces para poder hacer la instalación de linux from scratch o de un sistema de linux tenemos que partir desde una instalación de linux que ya esté funcionando lo más sencillo sería tener dos discos duros en un primer disco duro tendríamos una instalación de linux funcionando se supone que puede ser cualquiera mannyaro fedora ars linux ubuntu debian cualquier distribución debería funcionar y esa primera instalación que tenemos se llama la instalación host o el anfitrión y en el otro disco duro o en otra partición tenemos que ir poco a poco instalando todos los paquetes e ir conformando la distribución de linux from scratch entonces los primeros capítulos consisten en que debemos en los primeros dos capítulos lo que tenemos que hacer es ajustar nuestro sistema de nuestra instalación de linux la que es el anfitrión en este caso es ubuntu linux y tenemos que instalarle varios paquetes para poder hacer la instalación en el segundo disco duro entonces eso lo tengo por aquí observen yo tengo ubuntu y aquí en ubuntu por supuesto siguiendo el manual o siguiendo todos los pasos del manual aquí hay un archivo que se llama versión raya check entonces yo puedo dar un comando bash versión raya check y este este script lo que hace es que revisa que mi computador tenga todos estos aplicaciones core, utils, bash, bin utils, bison gcc, grep todas estas aplicaciones deben estar instaladas en el sistema host y tiene que ser una versión mayor a la que diga aquí mayor a 8.1 entonces tengo la versión 9.4 y aquí está todo está digamos todo lo cumple todo está ok entonces esto sería o esto es lo que explica en los primeros 1 y 2 primer capítulo 1 y capítulo 2 y luego lo que tenemos que hacer en el capítulo 3 es empezar a crear nuestra partición la partición donde vamos a hacer la instalación y empezar a hacer la instalación de unos primeros paquetes entonces la instalación de los primeros paquetes más o menos sería desde el 4 hasta el número 5 por aquí instalamos unos 5 o 6 paquetes todavía estamos trabajando desde el host entonces aquí estarían unos 4 o 5 paquetes y después el siguiente punto a partir del punto 6 o del capítulo 6 es que tenemos que hacer algo como una cross compilación es decir tenemos que ingresar a un ambiente ch root o ch root y empezar a hacer la instalación de todos los paquetes 1 a 1 cross compilación capítulo 6 y a partir del capítulo 7 ya tenemos que hacer el ch root completo y ya 7 y 8 instalamos ya todos los paquetes por supuesto que esto es bastante tedioso porque tenemos que ingresar por ejemplo aquí instalar el gelipse entonces tenemos que ingresar aquí aquí están todos los pasos uno a uno lo que tenemos que hacer es copiar y pegar este comando de aquí luego estos de aquí es algo un poco tedioso por supuesto lo que tenemos que hacer es que ir tenemos que ir compilando uno a uno todos los paquetes aquí en este punto él me dice más o menos qué tiempo se demora la compilación de cada uno de los paquetes por ejemplo en este dice que se demora 12 SBUs y esta unidad SBU depende de qué tan potente sea mi computador entonces ahí también al comienzo explica cómo hacer para sacar este SBU es decir, me da una instalación de un primer paquete que se demora un solo SBU y en mi caso se demoró 6 minutos en la instalación entonces se supone que instalar y compilar gelipse serían 6 por 12 minutos 12 por 6 es decir, esto se demora en compilarlo un poco más de una hora y así uno a uno creo que el que más se demora de todos estos es GCC GCC que es este aquí dice que se demora 42 SBUs significa que eso se demora 42 por 6 casi 5 horas compilando GCC por ejemplo, este tuve que dejarlo anoche toda la noche compilando y esta mañana cuando me levanté ya había terminado GCC este fue el que más se demoró en fin bueno, entonces de todo esto que tengo o de todo esto tuve que repetir dos veces desde el número 2 desde el punto 2 hasta el número 5 tuve que repetir unas 3 veces porque hay hay muchos pasos por aquí al comienzo que son un poco complicados es decir, mientras uno no esté haciendo los dando los comandos y no entienda toda la metodología comete demasiados errores y por aquí en el punto 5 ya todo empezaba a dar error entonces toca casi que volver a empezar en fin pero bueno en resumen llevo 4 días y solamente voy hasta el finalizando el capítulo 8 y ahora sí voy a ver voy a mostrar a ver si aquí funciona la instalación la estoy haciendo en una partición sdb8 una partición adicional que la estoy la monté en slash mnt slash lfs que es de linux front scratch entonces por ahora yo puedo ingresar en un ambiente chroot aún no digamos no está no se puede arrancar porque los capítulos del 9 en adelante ya estaría digamos hacer nuestro sistema boot bootable 9 10 11 pero voy hasta ahora en el capítulo 7 creería que aquí con este comando como tal chroot con todas estas opciones por ahora hay que hay que ingresar de esta forma con todas estas opciones y aquí daría un clear y aquí le instalé ya neo fetch pero como voy todavía a mitad de camino por aquí en ningún lado dice que es dice que sea linux front scratch pero aquí ya digamos si yo doy un ls o un ls menos color aquí ya está toda toda la estructura de un sistema de linux el bin boot dev etc por supuesto el hub todavía está vacío se dejó solamente estoy trabajando con el superusuario y lo que lo que se hace es que tenemos unos las fuentes en sources aquí están todas las fuentes archivos en tarjez y lo que tengo que hacer es o lo que he hecho es descargar cada desempaquetar cada uno de estos archivos este sería el código fuente y este sería ya desempaquetado ingresa uno y da todos los comandos es el típico compilar make make install de todos estos creo que voy a esperar la película basada en ese libro en fin es decir para para ir a cada uno de estos tenía que por aquí podría dar por ejemplo el historial de comandos history creo que aquí me va a dar todo el historial de todos compilando uno a uno compilando e instalando uno a uno entonces es muy repetitivo simplemente es dar un configure ese de aquí luego un make make check make install para un primer paquete ir al siguiente y dar descomprimirlo con el tar ingresar en ocasiones hay que el libro dice que hay que hacer un configurarlo con algunas opciones y ya es decir es muy repetitivo repetir 80 veces lo mismo por supuesto cada paquete puede demorarse pueden ser 10 minutos 15 minutos una hora media hora dependiendo del tamaño de cada paquete este sería el neo fetch de la instalación que tenemos todavía figura el linux del sistema host aunque ayer cometí un error y tuve que apagarlo y volver a empezar más o menos como en el capítulo 7 creo por aquí en un punto 7 aquí por suerte iba como en el cap a mitad del capítulo 8 iba por aquí más o menos y el capítulo 7 por suerte al final dice que podemos crear un backup de la instalación que tengamos con estos dos o tres comandos por aquí estaba con este comando entonces ya había creado un archivo un archivo punto tar x xz de la configuración que llevaba entonces tuve que reiniciar el computador y volver a empezar desde el capítulo 8 desde el capítulo 7 pero la idea sería hacer unos dos o tres videos con el resumen digamos de todo el paso a paso de todo el procedimiento aunque si me preguntan digamos que lo importante es tener mucho cuidado con los primeros del uno al tres creo más o menos o el capítulo dos dos tres y cuatro son los más importantes digamos porque en estos dos en estos tres capítulos es que estamos configurando el sistema host y estamos configurando todas las variables para poder hacer bien la compilación de cada uno de los paquetes entonces estos dos tres y cuatro tuve que repetirlos dos veces porque me equivocaba no leía bien o en algún momento decía aquí por ejemplo no había algún montar la nueva partición por aquí da unos warning por aquí dice que debemos hacer exactamente es decir hay que seguir casi que al pie de la letra todos los comandos casi que es un copy paste pero en algún momento por aquí cambia el usuario porque por aquí hay que agregar un usuario que se llama lfs el usuario como tal se llama lfs y hay algunas cosas que se dan con el usuario root con el usuario root de mi sistema host es decir de ubuntu otras las dan con el usuario lfs que estamos creando aquí y hay otros comandos que se tienen que dar ya con el usuario root pero dentro de dentro del change root entonces al comienzo es decir este usuario que está aquí ya es el usuario root pero dentro de la instalación que tenemos cambio si yo me salgo de aquí este es el usuario root pero de la instalación de ubuntu y también si yo quisiera podría ser ingresar al usuario lfs este sería el otro usuario lfs entonces de vez en cuando hay que dar o unos capítulos hay que darlos con un super usuario root de ubuntu otros con el usuario lfs y otros dentro de el change root entonces eso es un poco lo complicado y al comienzo hay que tener mucho cuidado con cuál es el usuario que hay que darlo porque después si uno se equivoca entonces empiezan a dar errores errores por supuesto esto es prácticamente solo esto es para con fines educativos es decir va a ser muy difícil que uno después de que termine esta instalación porque después de terminar los 11 capítulos voy a quedar con una consola tty y si quisiera instalar un servidor gráfico tengo que leerme un libro adicional que se llama beyond linux from scratch es decir otro adicional si correcto max el otro libro que dice beyond linux from scratch que sería este de aquí está linux from scratch yo instalaría unos 100 paquetes y termina en una consola tty beyond billones más allá de linux from scratch beyond c billones mucho más allá de linux from scratch entonces aquí lo que son otros 300 páginas para instalar una sesión gráfica para instalar x org instalar un genoma xfc un entorno de escritorio y creería que este que está aquí alfs aunque no lo he leído o leí algo este es como como una simplificación de estos dos de lfs y blfs creo no estoy seguro y algo adicional es que hay algunas otras opciones en que podríamos instalarle un gestor de paquetes no sé si es aquí en hints en fin creería que voy a terminar linux from scratch en esta semana que viene es decir voy a terminar o voy a hacer que mi sistema como tal quede quede boteable en este mismo computador es decir tendría que terminar capítulos 9 10 y 11 y ver si funciona preguntan aquí que si es más difícil linux from scratch o gen to linux pues después de que de lo que de lo que he visto del libro de linux from scratch a mi se me hace más sencillo esta instalación de linux from scratch porque realmente lo que están haciendo es que tenemos que leer todo y todo detallado simplemente es tediosa o es larga pero aquí nos están explicando paso a paso que es lo que tenemos que hacer en cambio en gen to linux después de que uno termina la instalación mínima o algo así tiene que empezar a jugar con las banderas y con cosas y se me hace un poco más complicada o a mi en lo personal se me hizo un poco más complicado gen to linux porque en linux from scratch como tal la llevo desde el miércoles es decir llevo cuatro días y creería que voy por buen camino claro los cuatro días son porque mi equipo es muy antiguo y la compilación de cada paquete se demora 10 20 minutos pero si yo entro a cualquiera de estos lo único que tengo que hacer es copiar uno dos tres cuatro comandos que ya me los dice aquí cuáles son y dicen exactamente que hacen los comandos y luego voy al siguiente y copio uno dos tres cuatro comandos entonces por eso se me hace un poco más sencillo espero que para el próximo fin de semana ya tener el sistema como tal boteable es este mismo en la instalación estoy haciendo la instalación en una partición de este computador en la partición número ocho treinta y dos gigas ah no ya no me exit aquí ya no recuerdo aquí aquí ya ingresé de nuevo clear aquí ya estoy df menos h por ahora la instalación como tal lleva 20 gigas pero porque tengo todo el código fuente no he borrado temporales no he borrado nada es decir aquí en sources están todos los todos los archivos todos los archivos de compilación todo esto paso a paso en tres días por aquí yo me me inspiré en escalopa a diego desde chile que me dijo que quería probar bien sea gentu él me dijo que instalara gentu linux pero le dije que en vez de gentu iba a instalar linux from scratch mucha paciencia sí yo quería ponerle el título a este directo yo lo había pensado por aquí el título que quería ponerle al directo pero después me arrepentí a este para instalar linux from scratch se necesita suerte concentración paciencia y mucho café suerte concentración paciencia y mucho café que te podría llevar años instalar el sistema crear el sistema no claro pero se supone que ya terminé la compilación de todos los paquetes solamente porque ya incluso tengo bim creo bim ahí está bim es una maravilla ah cool aquí está funcionando bim es aquí estoy ya se instaló bi o bim no podía instalar aquí nano porque si instalo linux from scratch tengo que mostrar bim así no lo sepa usar ls aquí ya está el archivo el punto txt listo entonces no sé alguna otra pregunta venga quería ver si estos son ls menos l ls menos lh estos son los dos archivos con la instalación los dos backups o respaldos uno es de 2 gigas el otro de 3.3 gigas es decir en caso de cometer algún error daría dos o tres comandos y vuelvo digamos a empezar en el capítulo 7 o en el capítulo 8 esto también lo podría explicar más o menos de cómo hacerlo porque algo que no me gustó en el libro es que dice desde el comienzo que se supone que todo todo el libro como tal lo debemos hacer sin apagar el equipo es decir de de 0 a 100 en una sola sentada entonces es muy complicado es decir uno que está empezando digamos que puede hacer un día una parte después lo apaga y al otro día vuelve y empieza pero si uno apaga el computador al reiniciar el computador tiene que poner otra vez establecer unas variables y eso fue lo que el error el error que cometí lo apagué y al día siguiente las variables no ajusté las variables como eran es decir el usuario el root y todo todo lo que tenía que configurar para seguir trabajando ya empezó a dar errores entonces eso sí podría podría ser un eso no está en el libro es decir apago como tal vuelvo continúo al siguiente día algo así en fin ese es venga se supone que ls no se supone que aquí en aquí está aquí está el texto punto esta es la prueba sí desde desde la instalación de linux from scratch hice este está funcionando y ya aquí ya me salí ya estoy en la otra estoy en modo hacker no sí por eso es decir el procedimiento que está aquí en el libro dice que se supone que tendríamos que hacer toda la instalación sin apagar y dice que si lo va a apagar tiene que volver a a qué a inicializar las variables pero no dice exactamente cuáles es decir no dice si lo quiere apagar cuando lo vuelva a aprender debe dar estos comandos para poder continuar eso lo tuve que aprender con las dos o tres veces que tuve que volver a empezar para que ahí sí me funcionara y ya entendí qué es lo que tenía que volver a aprender o qué era lo que tenía que volver a dar para continuar algo que me gustó del libro es que le explica a uno cómo funciona un sistema de linux entonces la lectura como tal es agradable digamos la lectura de los primeros cuatro capítulos es teoría es excelente para saber cómo funciona un sistema de linux digamos que del 5 hasta el 8 no del 5 al 8 debería esto sí deberían hacerlo como en un script porque es muy repetitivo es decir ya uno no aprende nada desde el 5 hasta el número 8 es dar 500 500 comandos y me imagino que lo que he leído del 9 hasta el 11 del 9 al 11 otra vez es más teoría porque tengo que hacer mi sistema bootable y hacerlo todo paso a paso entonces si de mí dependiera yo crearía un script para reducir desde el capítulo 6 7 y 8 todo esto no es necesario que uno lo tenga que hacer paso a paso pero los primeros del 1 al 4 sí es mucha buena teoría y aprende uno bastante y después del 9 9 10 11 vuelve uno a entender cómo funciona un sistema de linux se requiere sí claro sí por supuesto hay que entender muy bien el manejo de la terminal demasiado es decir o algo interesante es que con este libro uno puede si lo lee con si lo lee tres veces que tuve que leer los tres primeros capítulos ya entiende uno realmente cómo funciona el sistema por lo que les decía algunos comandos se dan con un usuario root pero del host es decir de ubuntu otros comandos se dan con un usuario adicional que hay que crear que se llama lfs y otros comandos se dan ya dentro de la instalación que estamos haciendo dentro del change root también con un root pero dentro de ya la instalación que va a quedar definitiva entonces hay que estar pendiente de en qué estado está uno o qué usuario es el que tiene que dar exactamente el comando el que apaga el computador se muere por aquí que dice escalopa sí que dice escalopa que lo bueno es que te va explicando en qué usuario debes aplicarlo sí correcto o sea realmente el tutorial como tal va explicando paso a paso incluso es es hasta aburrido o sea porque uno al final puede simplemente copiar el comando sin leer qué hace copy paste copy paste copy paste y ya es decir en ocasiones se vuelve un poco monótono lo que le digo se vuelve monótono los capítulos 6 7 y 8 me parecieron tediosos sí sí correcto es un libro preciso sí exacto incluso por eso por eso me me pareció más sencillo que la instalación de gen to linux porque en gen to linux las banderas y todas cosas que ya se me olvidaron digamos que le da como unas reglas generales y cada uno las aplica de acuerdo a lo que necesite en cambio aquí en este libro hay que hay que seguir todo paso a paso y le dice este comando abajo le dice esto se hace por esto por esto por esto pero si uno quiere no necesita leer pero por supuesto la idea es ir leyendo o ir aplicándolo o ir aprendiendo vamos en un diría que casi el 70% de la instalación de 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 linux from scratch esta semana espero terminar los últimos tres capítulos y que ya el sistema quede quede funcional de nuevo voy a terminar con una consola tty si termino el libro de linux from scratch con unos 90 o 100 paquetes si quisiera una interfaz gráfica o un servidor gráfico y un entorno de escritorio tendría que hacer otros 300 páginas del siguiente libro que sería beyond linux from scratch pero creería que mi paciencia solamente llega a linux from scratch ya después compilar los otros paquetes sería muy complicado ya ya me tomaría ya demasiado tiempo pero creo que hasta linux from scratch creería que lo hago es decir uno termina el libro de linux from scratch y no tiene una distribución de linux tiene solamente una instalación de un único sistema en un único computador para hacer una distribución de linux me imagino que tendría que seguir y leer otros dos libros adicionales porque necesito instalarle instalarle un gestor de paquetes cosa que no lo explica ni en linux from scratch ni en el otro libro bueno esta semana voy a terminar toda la configuración y empiezo a hacer los videos explicando de que se trata linux from scratch en fin listos señores creería que ese es todo el resumen completando una hora de este directo bueno muchísimas gracias y nos vemos entonces gracias